Activamente hemos mantenido una reunión con el jefe de bomberos en la ciudad de Cuenca, en la gobernación de la SOA y el capitán Sixto Heras, en el cual nos ha dado ciertos parámetros para poder contrarrestar justamente este tema de los incendios. Por parte de las jefaturas y tenencias realizaremos lo que es vigías y vigilancia por parte de nosotros dentro del cantón. También se realizará ya la sanción conforme al COIP, al 246, en el cual indica que existirá la detención de la persona que esté realizando este delito en manera flagrante, causante de estos daños. Recordemos que la sanción es la privación de libertad de hasta tres años y si en el caso que existiera algún daño como pérdida humana, llegaría a ser incluso hasta la prisión de 16 años. Entonces tratemos más bien de concientizar a las personas, a los habitantes de nuestro cantón para no realizar estos incendios que en realidad está consumiendo muchas hectáreas. Recordemos que hubo recién un incendio en lo que es en el cerro de Quingo, Pichanillas, donde yo fui fiel testigo de poder contrarrestar esto debido a la topografía que cuenta el cantón Girón. Se hizo muy difícil el acceso a los señores bomberos y, bueno, a la diferente comunidad que también supo aportar para poder contrarrestar el incendio. Seguimos con incendios en el Cáñaro, en Masta. Entonces más bien nosotros estamos ahora con esta situación ya no solamente de socializar, sino también ya de sancionar. En el momento que a lo mejor las personas son ya vistas en sus terrenos, quemando lo que es los residuos del tema de agricultura, nosotros procederemos ya a realizar la respectiva sanción y obviamente la aprehensión si es necesario. Pero esto no estaba ya contemplada en la ley Ingenieros Ortiz. Efectivamente, pero no se dio la vialidad a esto. Entonces, en realidad, antes simplemente tratábamos de socializar, pero como usted evidencia, los incendios ya no es ahorita solamente con un tema de socialización. Nosotros tenemos que llegar a otro punto más estratégico, en el cual se está afectando miles de hectáreas, no solo en el cantón Girón, sino hablamos también a nivel de toda la provincia de la SOAI. Entonces es un tema muy delicado, a la vez que estamos sufriendo de sequía y ustedes saben que incluso para contrarrestar estos incendios se necesita de líquido vital. Y nosotros estamos ahora justamente con reducción de nuestro líquido vital. Entonces, más bien como personas cultas y educadas que somos, tenemos que tener el trato a nuestra naturaleza, a nuestra fauna y cuidar nuestro medio ambiente. ¿Qué garantiza que se pueda cumplir ahora sí la sanción? Para que así tratar o aspirar de que alguna vez no se den tanto esos incendios forestales. Es un trabajo realmente meticuloso, es por eso que la jefatura y las tenencias vamos a realizar estas vigías, vamos a estar pendientes igualmente a la recepción de las diferentes denuncias de parte de la ciudadanía, al momento que ellos palpen o evidencien, obviamente nos hagan llegar de manera reservada y nosotros, como les vuelvo y comento, vamos a ser vigías, vamos a salir a hacer recorridos de manera seguida, en toda la... bueno, trataremos de abarcar todo el territorio, pero los lugares donde más son estratégicos, que obviamente nosotros ya conocemos puntos donde la gente, por ya incluso costumbres y tradiciones que manejan con tiempos atrás, piensan que a lo mejor al quemar los restos va a venir la lluvia, cosa que es un desconocimiento por parte de la población y que más bien estamos generando la contaminación de nuestro medio ambiente.